Este es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, días después de la apresurada inauguración. Sin algarabía ni tlayudas, sin ambulantes ofreciendo pósters del presidente López Obrador, sin políticos tomándose selfies y sin decenas de simpatizantes de Morena invitados para aplaudir el comienzo de operaciones de la terminal aérea. No hay nada de eso, pero tampoco existe el típico ajetreo de un aeropuerto. Prisa, mostradores a reventar y maletas por todos lados. Aquí solo aterrizan y despegan 12 aviones al día. Se trata de un aeropuerto no terminado, sin comercio, sin señalización para llegar. Funciona así, pero está incompleto. No es lo que prometió el gobierno federal, no es internacional, no está certificado y aunque el presidente López Obrador diga lo contrario, no está terminado. Así comienza el traslado desde la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el municipio de Zumpango, Estado de México. No es posible tomar Uber, así que lo intentamos con Didi. El precio, 757 pesos. Son aproximadamente 63 kilómetros de recorrido, una hora 40 minutos. Estos espectaculares avisan que ya está cerca del complejo militar. El problema es que, una vez que tomas la desviación, los mapas no funcionan y no hay un solo letrero que te permita entender por dónde se entra la terminal. En este momento hay más espectaculares de la consulta de revocación de mandato que señalizaciones que eviten a los usuarios de la IFA dar vueltas y vueltas en medio de la nada con toneladas de polvo y, al final, perder vuelos por el retraso. Corrijo, sí hay un letrero, este, que marca que a la izquierda está la terminal de carga y, derecho, la terminal de pasajeros. Avanzamos y nos encontramos con que este no era el camino y que había que dar vuelta en U, porque la entrada es por la zona de carga. Saber esto nos costó un aumento en la tarifa y, claro, perder 15 minutos en lo que encontramos a alguien que nos explicara que había que regresar. No me dio el disculpa para el aeropuerto. Aquí adelante está el retorno y se vuelve a regresar por toda la pavimentación. Al final, un traslado de 837 pesos para llegar a la terminal. Aquí hay más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que pasajeros. En su aeropuerto, ellos se encargan de todo, dar informes, revisar pases de abordar y hasta acomodar sillas. En el área de mostradores no hay una sola tienda abierta. Si quieres comprar agua, hay que esperar entrar a la zona de abordaje. Los mismos empleados se quejan de eso. No tienen opción. Y salir a comprar en estas condiciones y sin vehículo es prácticamente imposible. Siguen los trabajos. Hay mostradores sin terminar, pantallas apagadas y estos postes para cargar teléfonos aún no se pueden usar. ¿Agua en los baños? Sí, en todos. Sin embargo, para lavarse las manos, no todas las llaves están habilitadas. Entrar a la zona de revisión es rápido. El proceso es con un moderno lector de pase de abordar. Pasando el arco, hay contadas tiendas abiertas. Aquí, por ejemplo, no hay bebidas frías porque no es posible conectar el refrigerador. No hay cortinas de metal para cerrar los comercios. Los empleados explican que ponen los productos lo más al centro posible del local y pegan unas cintas para evitar el paso. ¿Quién cuida la mercancía? Sí, también los militares. Donde sí está conectado el refrigerador, así está el piso. Y el techo. Es lo más parecido a una pequeña tienda de la esquina que no ha sido terminada. En este local hay puestos de artesanías. Sin vitrinas ni anaqueles. Toda la mercancía se ofrece en mesas. Locales y locales vacíos. Ningún restaurante. El proceso de abordaje es ágil. Y como en la mayoría de los pequeños aeropuertos de playa, hay que caminar en la pista para subir escaleras y entrar al avión. No hay gusanos para abordar. Tamaño inconveniente para adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Qué encuentras al aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles? Primero, baños no habilitados. Los siguientes, cerrados. Hasta antes de recoger el equipaje, hay unos que sí funcionan. En estas condiciones se encuentran los locales de las arrendadoras de automóviles. Regresar en taxi a la alcaldía Benito Juárez cuesta mil pesos. Más los 837 pesos del trayecto de ida es casi el precio del boleto redondo a Monterrey. Hoy, el proyecto tampoco es un impulsor de la economía regional como prometió el gobierno federal. Hace dos años, la Sedena aseguró que en el arranque de operaciones estaría generando más de 16 mil empleos directos. Hasta el 15 de marzo, el gobierno federal reportaba una inversión de 61 mil millones de pesos en la construcción del aeropuerto. Un aeropuerto que por ahora moverá a menos de 2 mil personas al día. Las posibilidades de crecimiento del AIFA están limitadas. Aunque el gobierno federal le ha dado la categoría de internacional, ni los reguladores de la aviación mundial, ni la Autoridad de Aviación de Estados Unidos han dado certificaciones. La Autoridad de Freud La Autoridad de nonprofit